Vamos allá, vamos allá Eh, es que hasta me acompaña el juego, dice vamos allá Let's go, sigue allá aquí, vamos a seguirlo El elevador, por aquí La estética es brutal, eh, me encanta Estos juegos me gusta disfrutarlo visualmente, eh ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Qué, qué, qué, qué mochue lo llevas? Mate del amor ¿Por qué he sacado la pipa? ¿Por qué he sacado...? Tenemos Calmaos un poquito los dos Ya casi estamos Que os doy pal pelo Ay Dios, que me va a tocar a ti parar ahora ¡Madre mía! Uy, que bien me ha salido eso, ¿no? No seré yo india Vamos Perdón Ay, 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 mamá ¿Puedo jajajaja? ¿Jajajaja? Hackeé la puerta ¡Hackeé a de ayaki! Vamos de fiesta Pizza ¿Cómo puedo resaltar objetos de interés? Espera, espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sandra Dorset está protegida por una inmunidad Corpo grado 2 Canela fina Canela fina Y esta lleva repros de Z-Tech Del mercado negro Parches y rutales cutre Z-Tech ¿Dónde? Con sigilo, con sigilo Hackeo Eh, cortocircuitar Protocolo de invasión Vamos a cortocircuitar Ojo ¿Dónde está? ¡Ah, que está aquí! ¡Pero sea que está por detrás! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Ni de coña! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Jame, eh! Espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No voy! Un momento Es que hay cosas aquí ¿Qué es esto? ¡Coger! Recoger el cuerpo No, ¿pa' qué? Me ven por culo Derrota a todos los enemigos Chan, chan, chan ¡Oh! ¿Qué es eso? La cámara No, eso es un ventilador Vamos a hacer esto ¡Pum, pum, pum! ¡Morido! ¡Morido! ¡No, no, espera! ¡Que recargo! Y aquí, hijo Pero haz tú también algo, ¿no? No tengo palas Hostia, tío Que lenta es la pistola, ¿no? ¡Dame una Beryl! ¡Dame una Beryl! ¿No le llego? ¿O qué pasa aquí? Vale, muerto, muerto, muerto Uno ¡Noqueado! ¡Pum, pum! Que me agache Pero este tío es tonto Hacho, eres un cobarde, tío Que le da otra vez la cabeza Que no Hombre caído Es que no veo, tío ¡Es pa' acá! ¡Uh! 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 ¿Hola? ¿No muere? ¡I! ¡I! Vale Muerto ¡Hijos de la chingada! Hostia, tú, ¿eh? Espérate ¡Ay! ¡Qué ansiedad! ¿Qué es todo esto? ¡Hostia, un arma! ¿Cómo? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la cambio? ¿Sabes a quién estás chingando? ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Nada ¡Qué mareo! Protocolo de invasión Y extraer enemigos ¡Siguen a su madre! ¡Tacho, muere, hijo mío! ¡Muere! Vale, muerto No veo movimiento en los salsores Parece que le has dado Despejado Mierda ¿Dónde coño está el objetivo? Tienes que equiparlos No voy a andar lejos A ver ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vale La he cogido Pero como la saco ahora ¿Sabéis lo que os quiero de... ¿Qué te cubra? Espera un momento ¿Qué es esto? ¿Comer? ¿Qué me he comido? ¿Me he comido el rabo? ¿Y esto qué es? ¿Hipodérmica? Es que hay un montón de cosas que, claro, yo no conozco Voy a coger esta mierda Introducción al implante conocido como... Hasta luego Todo esto son cosas que se pueden coger, ¿no? Eso era comida Vale Yo quiero saber... Dale a equipar ya Pero es que... A ver No me quiero equipar Vale Pues ya me he equipado esto Lo que quiero saber es cómo Si ya he cogido algo ¿Cómo lo saco? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Cogerlo todo Recoger cuerpo Pero se... Se está moviendo ¿Y por qué se mueve? Vale, 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 vale Vale, que no sabía yo que tenía que lootear ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vaya trabuco tengo, loco! Hostia, pero no puedo correr, ¿eh? Hola Momento Acabo de llegar Beber Vamos a beber ¿Y esto qué es? Eurodólares Qué bonito, ¿no? Usar A ver ¡Hostia! ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho ¡Oh! ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¿Qué ha pasado? Está un poco Helado Creo que la tengo Al objetivo Sí, un poco, un poco Voy Conectando ¿Estamos supernado bien? ¡Oh! ¿A vitro que se ha sacado? Spider-Man Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platino ¿Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado la señal Le habrán hackeado el Biomon Reconfigurado el firmware O metido un neurovirus Carajo, tipo ¿Tú no estás aquí? Hay pinas Hielo Ganchos Y cuchillos De camisero Jaqueo chapucero, ¿eh? Tengo una idea Miras un aeropuerto ¿Hay un pincho? Sácalo Estarás silenciando el Biomon Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el Biomon ¿Algún cambio? Saludos, Sandra Si está consciente Adopte una postura de recuperación Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia Y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos El Biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento ¡Ah! ¡Una visita! ¡Hay que sacarla del hielo! ¡Claro, coño! ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡Juve! ¿Qué coño está pasando? ¡Ya aquí, jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ay, Dios! ¡Ahí te va, chica! ¡El corazón! La ha inyectado ¡Hostia puta, ha funcionado! ¡Afuera, chica! ¡Llévala afuera! ¡Lleva a Sandra a la terraza! ¡Ya, sácala de aquí! ¡A la terraza! Que ya voy, coño, ya voy Tranquilo, Jackie, tranquilo No puedo hacerlo todo ¡Uh! ¡Qué maravilla eso! F-12 ¡Ah! ¡Feels death! ¡Qué misterio! ¡Naranjita! ¡Oh! ¡Me encanta esto, eh! ¡Aterrizando! ¡Anergese! ¡Incidire! 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 ¡Sigue las instrucciones! ¡Párese en la puerta! Estoy, estoy parada en la puerta ¡Oh, oh! Eh, ¿por qué me pegas a mí si la he salvado yo? Tranquilita, eh ¡T-T-1-3-3 a control! Paciente MC570442 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de no de quimitina 800 de fibrinógeno ¡Hasta luego! Jackie, nene, ¿qué ha pasado aquí? Vale Vale Me gusta tu chaqueta ¿Veis? Si yo le doy al 1 Mmm Mmm Tengo una cita con Misty Pero No puedo irme a dentro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molida No La puta He usado eso, tío No, no quería Eh, sobrevivirá Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Abre tu menú ¿Para qué? Cargar partida Guardar partida No sé a qué te refieres, eh Lo que sí quiero es Eh, los gráficos Está en alto todo Y en ultra Alto y ultra Sobra Sobra, sobra Yo manejo ¿Por qué, tío? Quería conducir yo ¿Era posible? ¡Cago en la leche! Vamos, Jackie, pisarle a fondo Eh, Jackie Ah, vale Digo, madre mía Te cuesta, eh Corazón huele a quemado ¿Qué va? Joder Mi ordenador Eso de ahí es una bestia Mira qué guapa la ciudad, eh Mirad qué guapa la ciudad, loco Es una ciudad cualquiera Pero muy grande Qué guapo está esto, loco Me muero de hambre Vamos a comer algo ¿Qué dices? Jackie Van a clausurar Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón ¿Se me hace a mí o...? Lo sabía Nos están siguiendo Neta ¡Eh! Madre Esto no me gusta Ni tantito Vehículos combate Desenfundar arma con el alt Vale, enfundar arma y volver a tu asiento Pulsando PC, alt Hostia Si ocupas el asiento del pasajero Al desenfundar tu arma Podrás asomarte por la ventanilla Ah, ya Alt ¡Pum! ¡Uh! Madre mía ¿Ya qué conduce, joder? ¡Conduce, hijo! ¡Órale, chingada madre! No muevas el puto buga ¿Vale? ¡Eh! ¿Dónde está? Ahora ¡No, no, no, no! ¡Pera, espera, espera, espera! ¡Hacho! ¿Por qué se me fue el arma? ¿Puedo sacar otra arma? ¡Es que no muere, hostia! Ahora Vale ¡Qué maravilla de colores De luces De todo, chaval Increíble Increíble Me flipa, ¿eh? Oh, oh Hola, guapá ¿Qué maravilla de colores Está clausurado Hasta nueva orden Medida de seguridad Necesaria Hola, agente Qué suerte tenemos De toparnos con esto ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace Tan especial? Un corazón de oro Porque Solo alguien de gran corazón Podría entender La necesidad Que tengo De regresar Con mi chica ¿Su Chica? Se va a preocupar Un chingo Si no aparezco O sea Intento ser un buen tipo Me está dando Otra oportunidad ¿Entiende? Hmm Que pena Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval Venga ¿Qué pasa? Pero son los últimos Let's go Vale Adelante Que tenga una Muy buena noche Agente Que crack es el Jackie ¿Eh? El Jackie Chan Este Así que puede ser simpático Si quieres ¿Nunca? Mira el agua Como se ve En el cristal Todas esas capturas Significa que Andy Se lo está disfrutando Como no se lo pueden imaginar XDD Por supuesto Me encanta Hostia 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 Hostias La que han liado ahí Si ocupas el asiento El pasajero Puedes pulsar F Para omitir el viaje Y llegar No, no, no Nada de omitir viajes Loco De eso Nada De eso Nada Loco ¿Y tú qué? Ya no creo Que puedas llegar A Haywood ¿Estás seguro? Pues sí Seré Jackie El simpático Otra vez Eh, Jackie ¿Puedes dejar de dar vueltas? Chao, nene Ahí luego Maldita F Ve a casa ¿Vale? Andy activa el modo Censura de los ajustes Para que no te metas en robo Más te quiero corazón rojo ¿Va? La tarea que te ha asignado Es un paso importante Para desarrollar Tus habilidades Como en Netrunner Vale Gracias Muchas gracias Tony Vale Estamos en Ay, qué guay esto Me encanta Chicos El Modo censura No lo voy a activar Estaba un poco ciega ¿No? Este es mi apartamento Hostia, qué guapo ¿No? Me mola Vale Me gusta Uh Este es el baño Mirarte en el espejo Porque voy en pelotas Ya Me está dando un chungo Oye Están muy bien Estos espejos Que puedes no usar Es decir Si yo me levanto Y entro Y digo No me quiero mirar No me veo Pero si me quiero mirar Lo activo Estos están de puta madre Están de puta madre Voy a ducharme Porque huele un poco A mierda ¿Vale? ¿Vosotros os ponéis así? Cuando os estáis duchando Hombre Si estáis con alguien Por detrás Ok Pero No sé Revisa tu elijo de armas Ya, ya, ya voy Es que estoy investigando Mi puta habitación ¿Vale? Tranquilo Descansar No me apetece descansar ¿Esto qué es? Usar Vamos a usar el vodka Oh Voy volada Agua Solo hay agua Ponme la debo también ¿Qué es esto? Vamos a coger esto El mensaje ¿Qué pasa? Locos de las neurotanzas Sedientos de nuevas emociones Hasta luego Sentarte A ver Si nos sentamos ¿Qué pasa? Pues que nos hemos sentado Sinceramente Es algo increíble No pensaba yo Que iba a pasar esto Vale Vete a la A Que me está diciendo Que me vaya a la cama Ahora Sacar Satisfyer O sacar Dildo Ay mira como duerme así Como un baby Pero en realidad Somos unas hijas de puta O sea tranquilos O duerme a Ah no Será por el cable o algo Puedes alternar Entre los adjetivos De los curros activos Con Z Pues yo le estoy andando A la Z Y no sale nada Oh claro Wow Ha dicho que me ponga Algo de ropa ¿Me puede ver Desnuda él? ¿Qué es esto? Ah vale Vámonos Hola V Soy Regina Jones Si buscas trabajo Por Watson Pégame un toque ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien Con la info Digamos que es lo mío Hasta luego V ¿Puedo empujar A esta tía? Hostia puta Se ha ido Me voy corriendo Vale no Voy desnuda Me está llamando Perra Vale Aquí hay armas Recoge el arma De Wilson V Si te digo que puedes divertirte un rato Y sacarte una Se dice No sé qué Hay un torneo De lucha Vale Pero ¿Me están Cambiando las misiones O soy yo? Ahora mismo Tengo una Hay alguna manera Hay alguna manera De esconder Las putas manos ¿Por qué voy así Pero es que un zombi? Chanchillos del escáner Encargo Si te acercas al lugar de encargo Los fichos se pondrán en contacto contigo Vale Perfecto Vender Ah Puedo vender Puedo vender cosas Para conseguir dinero Perfecto Estupendo Fantástico Esto puedo No entiendo Me voy Me voy Me voy Tranquila Acho Cuando esto sea multijugador Vais a flipar Mato Ya me rugían las tripas Siéntate Déjame acabar esto Pasamos a ver Al señor Ayer Dijiste algo De una sorpresa Lo recuerdo bien O tengo una empanada mental Igual y los dos Porque se te olvidan las cosas Pero sí De la casualidad De que chance Y conseguí una champita Para nosotros Suéltalo O sea Igual y no es para tanto Solo que al frente Tienen a un tipo llamado Ah ¿Cómo se llama? Ah sí Fixer de show El mejor puto fixer De Night City El cortiflón Jesús negro Del Afterlife De edición limitada Recomierto Con 140 kilos Una chingoncísima Chapa de oro ¿Cómo has conseguido El trabajo? ¿Has vendido Un riñón O algo? Que yo sepa No somos El perfil Dex ¿Tú y yo? Pero T-Bog Ella nos consiguió Eso Nos puso en contacto Ya sabía Que el trato Estaba cerrado No lo vas a ver ¿Por qué ser honestos? ¿Nadie puede resistirse a esto? Claro Jack Lo que te digas ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador Quiere hablarte en persona Cara a cara Sin pinche presión ¿Abrirá el sistema? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Prepara la reunión A ver qué propone Dex Cuando se trata De fixers Dex es Ser rey Eso no quiere decir Que tenga algo En contra del padre O a caco Pero Dex Es otra categoría No me hagas hablar De los fixers Pillan un cliente Buscan al capullo Más barato Y luego tiran su cadáver A un vertedero Hostia Qué buenos son Dex 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 Come ya Que nos vayamos Vale Con la V Se llama Eso ya lo veremos Vámonos A ver Cómo corre Esta belleza Vamos Oh Es esto Ha hecho Espérate Espérate Quiero 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 ver esto Lol Wow That's nice Me encanta Estoy disfrutando Muchisimo Del juego Ah Conduzco yo Que bien Acelera con W ASD Frena con S Más despacio Acabo de comer Eh Hola No veo No me digas Que sensible Esto Hostia Hay que mirar No viene nadie No viene nadie Uy Que guapo Eh No veo con el sol No veo nada Nos hemos pasado Momento Esto no lo hagáis En casa Wow Wow Chaval Tengo que hacer foto Aquí Aquí es ¿No? Hostia que ciudad Más chunga Hola ¿Y esto que es ¿Qué es? ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a través de ellos? ¿De cuándo tienes? ¿Qué está bien? ¡Qué bonito! Ala que guapo Yo ya me quedo por aquí Misty y yo tenemos que comernos un pollo Hola tío Hola tío Coronavirus Coronavirus ¿Te habilitará las luces brillantes? Un poco de todo Vale chavala Voy a apañarte echando leches Bueno ¿Y cómo va todo? Eh Necesito equipo nuevo Pero herramientas No juguetes Quiero mejorar la visión Y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic Ahora voy a por todas Tengo un trabajo de Dexter de Sean Voy a jugar en primera división Necesito tech de calidad Sí, sí Dexter de Sean Primera división Lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado Corta ya Vic Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Vale Lo siento Es que no tengo dinero Ahora sí Voy Bueno no No me da mucha confianza esto Pero va Venga No sé si me van a tatuar O a sacar una muela O a meter un palo por Te va a venir bien Para lo que te espera Este ya Kirose Conéctate De alta gama eh Ojito Echa un vistazo Mientras te escaneo A ver que pasa Aquí dentro Los implantes cibernéticos Son sustitutos mecánicos De las partes orgánicas De tu cuerpo Pueden dotarte De habilidades sobrehumanas Que mejoran tu capacidad De combate Y te ayudan a sobrevivir En situaciones peliagudas Vale La instalación de ciberware No deja de ser Un procedimiento médico Invasivo Y en ocasiones peligroso Solo los especialistas Conocidos como matasanos Pueden instalar Ciberware con seguridad ¿Tengo yo que decidir Que quiero tener? Pero como 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 lo se No se Mejora de ram Ah La mejora de ram La mejora de ram Era para los hackeos 8 de inteligencia Para equiparte Este objeto Pero que pasa Que No puedo ¿Cómo? Wait a minute Sistema ocular Objeto disponible Uno Ah Eso no puedo Y aquí por ejemplo No No puedo Claro O si puedo Vale Me parece que solo es Esto y esto Claro Vale Pues Pues nada Pues esto y esto Puedes instalarte O vender el ciberware Que consigas por todo el mundo En cualquier clínica De matasanos Vale Claro Entonces eso Hay que ir rellenándolo Conforme estás jugando Nice Pero estaría Guau Guau Estoy lista Dale caña Métemelo todo Nene Excelente Vamos allá ¿Me dolerá? Pon ese brazo De primera división Aquí Hostia Que miedo ¿Y qué novedades hay En la vida De Víctor Véctor? Si te soy sincero No muchas Y casi mejor así Solía vivir en un mundo En que todo era sencillo El pan era pan El vino vino Y el boxeo boxeo ¿Qué pasó? Un día lo dejé Y no volví a mirar atrás Nunca seré una leyenda En esta ciudad Pero duermo tranquilo Por las noches Eso es importante Cállate ya Y ponme eso Eso es Gracias Ahora un poco de anestesia Y empiezo a cortar ¿Ha dicho que empiezo a cortar? ¿Notas algo? Nada Como siempre No siento nada ¿Sabes que siempre me preguntas lo mismo? Como si hoy fuera a pasar algo diferente Claro chavala ¿Qué riesgo va a haber De una apoplejía O una parálisis O algo así? Pero qué sé yo Solo soy un matasanos Ya decía yo Un minuto a dormir ¿Vale? Ah mi ojo Vale Vamos a probarlo Me han cambiado el ojo Porque estoy en bolas Puede que al principio Te sientas incómoda Me ha follado Bajo contraste Algún fallito Desnuda Desnuda Si tienes las habilidades necesarias Tienes una lista De hackeos rápidos Vale ¿Qué escaneo? Puede que te lleve unos segundos Adaptarte Pero A la primera No suele ser la vencida Con nada La verdad El escanear acabará Por sincronizarse Con tus procesos De pensamiento Y prever tus intenciones También he inyectado Una puerta trasera Al archivo De la poli Si te encuentras Con un maleante Sabrás Que es lo que ha maleado Exactamente Vale Ya puedes consultar Una base de datos Con sujetos A los que se les ha asignado Una recompensa Con el escáner Tiene que funcionar De maravilla Que guapo Ahora saca el arma Podrás ver la munición Que llevas Y una nueva mira No te creo Joder Víctor No está nada mal No sé qué decir Di que vas a tomarte Esto y acordarte De la dosis Dos ya Y otras dos Dentro de una hora Vale Eres el mejor Bueno Soy experta En pincharme De esto Adelante chavala Enseñales De qué pasta Estás hecha Ya Y cuando llegues A primera división No olvides De dónde vienes Vale tío Gracias Y encima gratis No te voy a pagar A ver Mi nuevo escáner Eh Puerta Anda Escaneé una puerta ¿Por qué tardas tanto Mue el culo Chica Achoyabo Hijo Eh ¿Qué es esto? ¿Cómo? Evita lo rojo Evita lo rojo ¿Por qué me sale Aquí dentro Ah coño Vale Intentaré quedar bien Que no me entera De lo que ha dicho Reúnete con Dex V V Escucha Tengo un tema Delicado Por eso te he llamado El número de ataques De ciberpsicópatas En la ciudad Está a la vida No te parecerá Noticia Pero este asunto Me preocupa Por varias razones Hay gente Que afirma Que la ciberpsicosis Se puede tratar Claro Ya sé Cómo suena eso Pero creo Que incluso Una terapia No probada Sigue siendo mejor Que una bala En los sesos Si me entero De un posible ataque Te pego un toque Igual Puedes investigar Antes de que Max Tag Entre en escena Pero recuerda No tienes que ejecutar A nadie Intenta incapacitar Al atacante Y yo enviaré A alguien Para recogerlo Vale Espero que haya quedado No matar Hay varias formas De incapacitar A los enemigos Sin matarlos Derribos no letales Hackeos rápidos No letales Armas no letales Granadas PEM Y ciertos dispositivos De combate Mods de armas Que cambien El daño A no letal Vale Esto va a ser Difícil Pero bueno Y con este tío Si alguien estuviera Observándome Ya tendría Lo peor De cada familia Y a la mitad De las corpos Subidos a la cheta ¿Y si fueras un veón Que lleva a cabo Sus planes secretos Sin saberlo? No notas el juego Con lag para nada Super fluido Hacho Este tío Me está tocando Los cojones ¿Qué es esto? Oh, es un netraner Qué fuerte Está guapísimo Está guapísimo ¿Cómo? Ah, vale Vale Se están disparando Por ahí Súbete a la limusina Ah, coño Por detrás No te creo Quería conducir Tío Oh Dexter de Sean En carne y hueso Más carne Qué hueso Tenéis, ¿no? ¿Quieres hacerte una pregunta Clara y directa? ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente Como una doña nadie Y morir de vieja Apestando a meados O pasar a la historia De forma gloriosa Antes de cumplir los 30 Eh O te conviertes En don importante O te devoran vivo En Night City No hay término medio Oh, sí que lo hay Cuando trato asuntos De negocios Elijo ser Don Cachazudo Pero los que intentan Aprovecharse de eso Conocen a la bestia Que llevo dentro Ahora escúchame bien Tengo un proyecto Entre manos Que deja en pañales Lo de asaltar Una guarida De chacarreros Venga, escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip Para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Gigi Y supongo que pertenece A una corpo, ¿no? Ajá A Arasaka Hostia No será un problema ¿No? Las corpos no merecen Un trato especial Coño No te andas con chiquitas Me da que este Puede ser el comienzo De una hermosa Y muy lucrativa Amistad ¿Y ya sabes cómo? Tienes un plan Por una parte Hay un problemilla Con los chicos De Melstrom Algo que conviene Solucionar Por otra Una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar Con alguien Del equipo Me estoy perdiendo el paisaje Por mirar al negro este Háblame de la clienta La clienta ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Ederin Parker Investigarla No fue fácil Hice correr la voz De que buscaba info Vale ¿Y? Unos hermanos de Pacifica Me dieron un toque Me dijeron que dejara De indagar Y punto En fin Nuestra clienta insistió En reunirse con alguien Que se esté jugando algo Ya sabes Que dé el cien por cien Un servidor está descartado T-Bug no es que sea muy sociable Y aquí solo se le dan Bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que nos lleva a ti ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho Ah, perdón La historia es un tópico Una banda de pirados Hizo de las suyas Hace unas semanas Asaltaron un convoy De Militech Y se llevaron el equipo Lo que no sabía la corvo Era que Melstrom Estaba en el ajo Verás El convoy Transportaba El cabeza placa Un robotito de combate Un prototipo Y yo tengo que hacerme Con esa super tech militar Si no conseguimos el robotito Nos quedamos sin el chip de Arasaka Y así Ni seremos felices Ni comeremos perdices Pero no te emociones Este urso lo uso Descompré ese trasto A los Melstrom Con todas las de la ley El problema es que Se lo compré a un caballero Que respondía Al nombre de Brick He dicho respondía Porque Brick era el líder Tres días después De cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea De si va a mantener La palabra de su predecesor Para más sin reír Una tal Meredith Stout De Militech Ha desarrollado cierto interés En dicho convoy La agente Corpo ¿De qué va? Vete a saber Ha estado pateando la ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera la vida En el medio La única pista que tiene Está atada en su manetero Tiene toda la pinta De que se la jugaron Mientras esperaba El transporte El traje del maletero Debe de ser Su principal sospechoso No tiene pruebas Contra él Pero lo retiene Por si las moscas Pero tiene que encontrar El equipo robado Antes de que sus jefes Se enteren De que la ha cagado Vaya, vaya Impresionante deducción Naturalmente Puedes usar esta información Como te plazca Espero que bien Claro que para ello Necesitas la info De esa paja Te la mando Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el ISIS Pero el cabeza plan Es cosa tuya Me gusta Este niga Chao Moiko Un besito No voy a omitir El viaje Vale chicos O sea Yo no omito Diálogos No omito Cosas así Porque joder Estamos descubriendo El juego Es nuevo Salió anoche Y Como voy a omitirlo Tío Si estás esperándolo Hace un montón De tiempo Tetanoa Tetanoa ¿Por qué tanto extremismo? Chao cariño Reputación Realizar ciertas acciones Te recompensará con reputación Yaquito He hablado con Dex Ese picho gordito Es la gran cosa Como que sí Como que no ¿A poco no? El colega sabe Proteger su chiringo Nos quiere mandar Curros pequeños Preparativos Antes de lanzarnos Al trabajo de verdad El biochip Es en cuestión Es en la idea Una tecnología En guardia diseñada Vale Oye Tenía que Tomarme algo Resumiendo Dex quiere que hablemos Con Royce También nos dio El contacto De un agente De Militech Pero no sé Si nos se da De mucha ayuda Luego está La otra movida Hay que reunirse Con la clienta Que encargó El trabajo Evelyn Parker ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Tar cuentas en su limbo? ¿Seducirá a las chicas Por rolo? Parker quiere reunirse Con alguien Dex me dio permiso Vamos a empezar Por la clienta Creo que lo mejor Es ir a verla Primero A ver de qué rollo va ¿Qué busca? Ve a Alice entre las 6 y las 6 Las 6 de la tarde Y las 6 de la mañana Ok Vamos para allá Me encanta I love it man Eh No Es que no sé quién es Zets Soy Stout Empieza diciéndome Cómo has conseguido Este número Sé algo más Que tu número ¿Se te ha perdido Alguna cosita? Tú ¡Cose calle! Suéltalo todo Y no me hagas esperar La cagaste bien Cagada con el transporte Estoy enterada Así que presta atención Vamos a vernos Cara a cara Y veremos Si nos ayudamos Mutuamente Otra vez Interés mutuo Eso me gusta En la primera salida De Skyline En dirección al En el canal de desagüe Bajo el paso elevado Allí nos veremos Vale Se me han cambiado Las misiones ¿No? Ah vale No Vale Sí O sea Esto es opcional Pero yo tenía que ir A lo de Lisi Ya sé que puedo coger El coche Chicos Pero quiero ir andando ¿Vale? Quiero ver la ciudad Me encanta I love it Aunque si queréis Para verlo en tercera persona Podríamos cogerlo Podríamos cogerlo ¿Vale? Mira que guapo Tío Esto Vamos a llamarlo Va Lo he llamado Aquí está Aquí está Venga va Mira los gráficos Mira los gráficos Mira los gráficos de esto Es fucking increíble No frena muy bien No frena muy bien Es brutal esto Brutal Brutal Me encanta No se me ha pasado No se me ha pasado Y está hombre Uh le he dado Por ahí ¿no? Gua 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 Se que miran los colores Hola 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 Me cago en tu puta raza 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 Solo quiero hablar Joder Meredin Cierra la puta boca ¿Está lista esa cosa? Todo listo Ahora contesta mis preguntas Di la verdad Sin rodeos ¿Has venido sola? Solo yo Mime conmigo Que zorra Es la verdad Haz un barrido Ya Ahora escúchame bien Este mierdas de Anthony Gilchrist ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? Ese tío La primera vez que lo veo Dice la verdad Mira sé dónde está el transporte Puedo ayudarte Pero a cambio Quiero un favor Te lo dije coño Te lo dije No soy el topo Me cago en todo Que se calle Desatadme Antes de que A ella suéltala Quiero oír lo que tiene que decir Gracias Joder Macho Vale Hola ¿Qué es eso? Uff ¿Me fío de la paya o no? Venga vale Suena bien Me apunto Pinchos descriptados Algunos de los pinchos que encuentres Contendrán datos ocultos Por medidas de encriptado Para desencriptar Un pincho primero al reloj A través de la notificación Ah vale Sí 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 es lo que es Vale tía Tranquilita Amiga Se puede dar por muestra Y se va a arrastrar con ella Vale Nos vamos ¿no? Qué marvelous tío Let's fucking go Elimina el virus del chip Elimina el virus Vamos Vamos que sube misa el león Hombre Mierda que estamos F F Se me ha quedado el coche aquí Vale tío Vale gracias Se ha desbugueado Está arriba Mi coche Puedo subir por aquí Puedo, 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 puedo Puedo subir Puto coche De verdad Órale Órale Hombre Ya aquí Vale Escúchame Eh Noticia No sé qué Tal Bueno Dex ya ha pagado a Maelstrom Por el bot La cuestión es saber Si esos girados Están dispuestos A soltarlo ¿Algo por acercado? Ah no Bueno No me vale madres Vamos por eso Dex ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿Qué? Esto va a acabar fatal Hablamos de Maelstrom El mundo de las bandas No es tan complicado Solo los fuertes ¿Por qué no puedo tener yo Una moto? Es la ley de la selva O chingas O te chingan Dame un minuto Hagamos una visita Esos bastardos Bueno Vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos Nos abre Ángel Hice todo lo que me dijeron Todo No son más que otra banda Fíjate Los valentinos Veneran a Dios Y la santa madre Me cae que el humor Les importa Sabes lo que quieren Cómo lo consiguen Y lo que hace Que se los lleve La chingada Con pinche Maelstrom Nunca se sabe Vas Que sepan que aquí estamos Usted ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce Nos envío a Dios Sala principal Os esperábamos Ay, qué bueno Me encanta Creo que es la primera vez Que veo tanta seguridad En una fábrica de papel Anular ¿Qué tipo de copol robado será? ¿O se le habrán dejado caer Como pinches gusanos En la carne podrían? Esto debería Dex lo metió Dijo que era Especialito Es de Militech Sin duda La lata vieja No sé para qué la quiero Tengo ropa, ¿eh? Espera, espera, espera Que hay cosas aquí, hijo Yo lo cojo todo Y después lo leo Usar Siempre uso eso Siempre tengo que O sea, cuando le doy a usar Siempre uso esa mierda No es otra cosa Es eso Se puede vender Como chatarra Perfecto Min antipersonal Con eyector direccional De metralla Mi favorita No le voy a hacer nada, ¿no? A lo mejor si les hago algo Vienen todos a por nosotros Y eso es mala idea Hasta luego Saludo, ¿eh? Chao Ay, Dios Qué susto Tenéis un bot Modelo MT-0D-1-2 Se llama Cabeza Plana ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo Que pagó a Brick por él Solo vengo a recogerlo Si hace falta Puedo hablar directamente Con Royce No Hablarás conmigo Soy Dum-Dum Voy Sí, señor Qué miedo Oh, qué bonita No Me Me la has cagao, hijo Me la has cagao, ¿eh? Tú, gilipollas También va por ti Así estoy bien ¿De verdad es tan difícil? Pon el puto culo En el puto sofá Oblígame Estaba deseando Que dijeras eso Siéntate antes De que te meta Una bala en la mocha Jack Siéntate Esto va a acabar Como la chingada Pero Me lleva Vale Colega Venga Alegra esa cara Dale un chute ¿Qué es? Sin teco Esa madre Pega bien duro Es un subidón Tiro Tienes que probarlo Venga Dale un ciento Venga, vale Vamos a probarlo Es un juego Mejor Ahora Podemos hablar Una cintura Venga Aquí está Cabeza plana Modelo MT-0T-1-2 Quiero verlo Como quieras Esta cosa es la leche Armadura de camuflaje Termo óptico y dinámico Inmersión cognitiva completa Con un controlador cuervo Super maqueado Tiene accionadores Experimentales de composito Quebrar vanadio titanio Y mira esto Un enlace completamente integrado Así que cuando la araña Sube por las paredes Y se vuelva del techo Como no pares Te vas a atragantar Que feo Que puto lío Este juego Ojito Loco Vale Hackear seguridad Vale Entonces 55 Ah vale Neutralizar el malware Que infecta la pincho No Minería de datos Copiar el malware Es B BD 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 FF 55 Vale Vale Ah y puedo hacer Lo otro también Bueno Tendrá que servir Ya lo he hecho Ya lo he hecho Mírala Que exquisita La cabrona A ver la pasta La tiene Brick Ya está apagada Pasa lo mismo Por aquí no Por aquí no se ve a ningún Brick ¿Verdad? Pues que le den a Brick Haremos otro trato Tienes nariz Para los negocios Muy bien Si quieres Cabeza plana Mejor que enseñes Los edis Ya veo que te sobran los edis Podrías hacernos un descuento Uno guapo ¿Un descuento? No me jodas ¿Sabes? Aún no has dicho Quien te envía Ni para quien trabajas Dexter de Sean Ya está dicho Dexter de Sean Esa vaca Que le dio por culo A la mitad de Pacífica Cosa que no Ahora pensarás En mi oferta ¿Le he dado, no? La he cogido ya yo ¡Ah, mierda! ¡Es puto napa el neural! ¡Habría frito a cualquiera en la subred! ¡Y copiado nuestros datos a los bancos de Militech! ¡Puta de los cojones! ¿Qué quieres hacer? Nada Nuestro tío dice que Militech se la van a cargar Habla con este tío Pero no me dice nada ¡Tú! Y tú Coge el puto bot Y lárgate de mi fábrica Si nosotros no habéis jugado Vais a conocer Vuestra picadora de carne ¡Venga, cógelo! ¡Tenemos lo que queríamos! No va, pues lárgate ya Y oye Cuando te saques la polla de Dex de la boca ¿Vale, recuerdos? Hijo de puta ¿Qué coño? ¡Joder! ¡Militech! ¡Hay que irse cagando, hostia! ¡Seguidme! Militech no pudo hacerlo en secreto Con el chico Así que sacaron las armas chiquibones Esto es más de su estilo, joder Usaremos la línea de producción ¡Conectarla! Estoy siendo un poco nerviosa No vio la caja grande O sea, esto Subirme Ok Estoy ciego Estoy ciega Es lo que hay ¡Ay, mi ciega! Para lo que quiero, ¿eh? ¡What?! ¿A esto hay que matarlo? Sí, ¿no? ¡Madre mía de mi vida! Vale, ¿cómo puedo tirar? La granada ¡No! La granada por allí La granada por allá Joder, tío Venga Quiero, quiero esto ¿Armas con rebote? Las armas de potencia Te permiten controlar La dirección En la que los proyectiles Rebotan What the fuck Vale Un momento Quiero hacer cosas de aquí Quiero coger esto Eso es un tío No Eso no es un enemigo ¡Uf! Cuanta información, ¿eh? Me explota la puta cabeza Tío Increíble Increíble Este, este yogo Ok, let's go ¡Uuuh! ¡Qué guapa esta arma! ¡Va, va, va! Hostia, ¿qué es eso? ¡Me estoy quemando! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ojito, eh! ¡Guau! 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 ¡Eh! ¿Qué es esto? Es que eso es algo que se puede hackear Pero... ¡Eh! ¡Se me ha quedado pillado! ¡Ah! Eh... Chicos Le estoy dando al... Tabulador ¿Qué me ha pasado? ¡Se me ha quedado! Estoy avanzando con el... Con el coso este Estoy avanzando con el... Escáner puesto ¡Bugazo! ¡Bugazo! Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito ¡Uuuu! 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 Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo ¡Hacho, ¡Hacho!